Carne, bovina y las 3P. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chagliu, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Marcos von Iflinger. Una ingesta de 120 kilos anuales de proteínas cárnicas es lo recomendable para una alimentación saludable según los estándares en boga. En Argentina, en el entorno de 55 kilos per cápita como mínimo deberían ser de bovina. El precio en los mostradores, por lo tanto, es el determinante al momento de poder acceder a su consumo, pero para que ello sea posible, la producción debe acompañar la demanda tanto externa como interna. Por ello, en El precio de los alimentos en una economía se sostenía que la ganadería como explotación comercial tiene tal envergadura en nuestro país que algunos académicos afirman que su historia es la de la Argentina y que su importancia se verifica en que después del alza del precio del dólar y de los combustibles, el de la carne es el que más impacto tiene en la vida comunitaria y familiar. Posteriormente, se hacía una somera caracterización del mercado interno. Los sectores de alto y medio poder adquisitivo consumen el animal liviano, ternera, vaquillona y novillito, mientras que restaurantes orientados al turismo y otros demandantes sofisticados adquieren el novillo pesado de exportación y los sectores populares, por su parte, aunque complementan con el novillo, hacen de la vaca buena su principal ingesta. Ahora bien, cuando durante la gestión cambiemos, esa clase de vacuno comenzó a ser masivamente vendida al exterior, especialmente desde la incorporación de la República Popular China como comprador relevante, ocurrió lo inevitable. La demanda externa se realizó a expensas de contraer la doméstica, vía el aumento de los precios internos. En el último año, sequía de por medio, la situación se había revertido, hasta las últimas semanas, donde su incremento generó tensión en el mercado. En tal sentido, en el gráfico pueden observarse las subas de precio por categoría bovina en el mercado. Se aprecia que la de mayor variación fue la vaca buena, con un 87% entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de enero de 2023, pasando de 185 pesos a 346 pesos por kilo vivo. Gráfico, Argentina, ganado bovino, precio por kilo vivo por categoría en pesos, febrero 2022-enero 2023. Fuente, Mercado, Agroganadero, Sociedad Anónima. Asimismo, el novillo es quien le sigue en incremento interanual con un 79,6% al pasar de 260 pesos a 467 pesos por kilo vivo. Por su parte, el novillito experimentó un alza del 78,6%, trasladándose de 280 pesos a 500 pesos por kilo vivo. Finalmente, la vaquillona fue la de menor aumento en términos interanuales, con un 69% yendo desde 284 pesos hasta 480 pesos por kilo vivo. Ante esta realidad, se necesita superar un dilema hasta hoy irresoluble, consistente en cómo obtener mayor producción, rentabilidad en la cadena y menores precios al consumidor en los cortes masivos. Pues bien, algunas decisiones de política económica generan consecuencias extremadamente difíciles de revertir. La venta de carne bovina a la República Popular China, casi de forma excluyente en la clasificación vaca, es una de ellas. En este marco, es que se deben abordar las reflexiones de su santidad Francisco cuando señala que es necesario un esquema mental capaz de unir tensiones y encontrar salidas superadoras a los dilemas que enfrenta una nación en su búsqueda de ser. Ello significa, en el caso que nos ocupa, recuperar las proporciones de una sana ingesta de vacunos en todos los estratos poblacionales que lo deseen, y a su vez, sostener los nuevos mercados de exportación alcanzados. Esta doble direccionalidad solo se podrá lograr mediante un accionar encaminado a un fuerte incentivo en la actividad, cuyo encuadre sea declarar a la ganadería bovina como sector prioritario de la economía argentina, tendiendo a fortalecer el proceso enciernes de expansión de la frontera pecuaria, externalidad positiva de la predominancia de los granos y oleaginosas en la pampa húmeda, debiendo continuarse con la creciente mejora en las pasturas y la innovación productiva generada a partir de la utilización de tecnologías convenientes. 1. Un sistema de oferta de créditos ad hoc que fomente la inversión en el sector y que facilite el desarrollo de un mercado de capitales, tanto spot como de futuros. 2. Un esfuerzo sistémico y mancomunado del sector público y de los distintos integrantes de la cadena de valor, propenso a garantizar los objetivos propuestos a partir de una correcta integración del precio del animal, desde el kilo vivo hasta el mostrador, entre los cuartos delanteros y traseros en los diversos mercados. 3. Como enseñan las sanas decisiones empresariales, un negocio que encuentra rentabilidad porque se agita la demanda a partir de subsidios estatales no es permanente. Por lo tanto, es deseable que se evite su implementación. 4. Finalmente, una vez más, encontramos en la sabiduría de su santidad al proclamar que la unidad prevalece sobre el conflicto, la clave que permita la resolución de la problemática descripta y aporte una línea de acción al interior de un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. 4. Finalmente, un가요 Gracias por ver el video.